El estar tras las rejas no es motivo de arrepentimiento para los activistas opositores que regalaron agua a madres de presos políticos en Masaya. Ellos están con la dignidad en alto, señala Carmen Chamorro. Todos ellos están bien, en buen estado, están muy bien anímicamente, muy contentos, nos dijeron que tenemos que tener fuerza, que sigamos trabajando en unidad, que sigamos luchando por ello y que están felices de estar ahí, pues sabiendo que lo que ellos están haciendo ahorita es seguir animando a la gente para que salga a las calles. Nosotros ayer les contamos que ha habido de nuevo un pequeño estallido social, que la gente está saliendo de nuevo a protestar a partir de lo que les sucedió. Entonces ellos están sumamente animados y pues quisieron transmitirle a la gente el mensaje de que sigamos fuerte en la calle, que no nos preocupemos por ellos, porque ellos ahí adentro están resistiendo por nosotros y que más bien quieren que les escribamos canciones y que estemos pendientes porque van a seguir ahí fuertes siempre. Nos comentaban también que en el caso de Ivania, por ejemplo, ella ha sido bien firme en el sentido de adentro seguir demandando justicia y seguir poniendo a la víctima en el centro. Ella cuando le pidieron que relatara los hechos de la detención, nombró a casi 30 de los asesinados del año pasado y ella siempre ha sido una persona así, que se maneja todos los nombres, que estaba con la familia y todo. Entonces nosotros en este momento no los vamos a dejar solos porque sabemos que ellos fueron los que vinieron apoyando durante muchísimo tiempo a todos los que necesitaban. Los familiares de los más de 130 presos políticos detenidos antes de los activistas y los parientes de estos últimos se han unido para demandar la liberación de todos los reos de conciencia. Las familias ahorita están muy activas en el tema de las denuncias y de estar pendientes de que no les haga falta nada a los muchachos ahí adentro. Además de los 13 que detuvieron en la caravana, se han sumado 5 al grupo que fueron detenidos igual en Masaya por la misma actividad y otros que fueron detenidos en buses de camino a Managua. Entonces igualmente se les está dando apoyo a ellos y obviamente a los más de 130 presos que estaban desde antes. Las familias de los presos actuales están trabajando con las del Comité de Proliberación y familiares de los que ya estaban presos desde antes y se están haciendo bastantes actividades para presionar, pues para que hayan acciones más contundentes, donde las familias están siendo bastante críticas, bastante fuertes y tomando un liderazgo que nos tiene sorprendidos a todos realmente y que sus hijos, ya están levantando la batuta pues que sus hijos dejaron acá, ellos la están cargando ahora y están dando un papel súper importante y presionando tanto a la misma gente de la oposición como al gobierno para la liberación de nuestros compañeros y del resto de presos. Marcos Medina, Noticias 12.